¡Hola Cracks! ¿Cómo están? Espero anden de maravilla. El día de hoy venimos con un poderosísimo túnel panacaño. Como le quieras llamar, Crack, como lo quieras hacer, es muy a tu estilo. Pero es para aquellos que se les dificulta un poquito realizar esta clase de movimientos. Pero que sin duda también quieren coronarse como los jefes de la cuadra con un tipo de movimiento de esta clase. Así que el movimiento del día de hoy es bastante sencillo, nada difícil, pero muy efectivo. Así que sin más por agregar, Crack, empecemos con este video. Esta clase de movimiento, amigo mío, déjame decirte que es muy recomendable que la apliques cerca de la banda. Para que tenga un mejor efecto y te funcione mucho mejor. Ya sea que recibas un pase de un compañero o tengas posición del balón. En este momento lo más recomendable es estar dándole la espalda a la línea de banda de la cancha. Y lo primero que vamos a hacer es pisar el balón con la suela de nuestra pierna dominante en dirección hacia el centro de la cancha. Por así decirlo. Con este movimiento que acabamos de hacer vamos a lograr que el defensor, el rival que nos está aguardando, que nos está esperando, vamos a lograr que se desplace un poco al haber realizado este movimiento. Vamos a lograr que empiece a separar un poco esas piernitas. Ahora lo siguiente, lo único que tenemos que hacer es como que frenar el balón, retrocederlo un poquitín, así de fácil, nada más, con nuestra pierna dominante. Y al haber hecho esto, ahí sí amigos míos, ya habremos logrado que el rival separe totalmente sus piernas. Y es perfecto para nosotros porque el siguiente movimiento que vamos a hacer es simplemente dar como que una especie de taconazo con el pie contrario, pero a su vez dar un giro, nada más amigos míos, solo eso tenemos que hacer. Damos ese pequeño taconazo y damos un giro para salir hacia el lado contrario al que nos íbamos dirigiendo. Este giro para que te ubiques más, tienes que realizarlo como si le fueras a dar la espalda al rival. Y como les dije cracks, este movimiento es muy sencillo, no tiene mucha dificultad, pero en realidad es muy efectivo porque con los movimientos que estamos haciendo, estamos logrando que en realidad este defensor separe totalmente sus piernas y nos facilite mucho el movimiento. Y bueno cracks, hasta aquí el movimiento del día de hoy, espero les haya gustado, recuerden practicarlo bastante para que a la hora de hacerlo en un partido no fallen para nada y sean todos unos cracks. También es importante que recuerden que este movimiento es más recomendable hacerlo por la banda, pero no significa que no puedes hacerlo en cualquier otra parte de la cancha. Puedes hacerlo en cualquier lugar, simplemente que es más recomendable por la banda para que te sea más efectivo y tengas más posibilidades de hacerle un caño a ese defensor. No olvides dejar tu poderoso like y comentar en la parte de acá abajo que te pareció el video y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes que aparecen aquí en tu pantalla crack. Yo soy Cappy y te dejo con estas repeticiones para que te aprendas este increíble movimiento. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!